La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días que han estado y que estarán poblando estas tierras Damos gracias por toda la medicina, damos gracias por todo este ciclo que se cumple porque estamos hoy presentes cumpliendo y celebrando un ciclo, un ciclo de siembra, un ciclo de cosecha, un ciclo que trabajamos con nuestras manos, que tuvimos la oportunidad porque sabemos que es medicina sagrada. Gracias, gracias, Ometeo, por esta oportunidad tan hermosa. Nos iremos hacia el sur, jaguar, venado y conejo. Al viento saludaremos, flores amarillas demos, que florezca la luz, que florezca la luz, que florezca. Reza, 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 para vivir, reza. Reza, 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 para no morir, reza, reza, para vivir, reza, reza, para no morir. Te oí, 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 te ¡Gracias! ¡Gracias!